Cuba Información Este primero de mayo, ante una multitud, decenas de miles, centenares de miles de personas reunidas en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, daba un verdadero golpe de efecto y muchos dicen que ha torcido el pie cuando no ha quebrado las costillas de la oposición de derechas en Venezuela y anunciaba un proceso constituyente, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que se reunirá, incluso redactará nuevos artículos, modificará la actual constitución de Venezuela. Curiosamente, lo que habían reclamado varios factores y varios partidos políticos de la oposición de derechas de Venezuela ahora lo rechazan e incluso lo describen como una suerte de golpe de Estado. Algo verdaderamente curioso cuando es el gobierno de Venezuela quien está llamando al pueblo venezolano realmente a decidir qué es lo que quiere, qué modelo social, político, económico y cómo quiere definir su futuro social en el país. No le quedaba más remedio a Nicolás Maduro después de ver cómo el poder legislativo, la asamblea nacional en manos de la oposición, torpedeaba absolutamente, no solamente las medidas del ejecutivo, del gobierno, sino también del poder judicial, del poder electoral y del poder ciudadano. Los cinco poderes que existen en Venezuela, que no son tres, sino cinco. Y últimamente, en el último mes, una derecha directamente llamando a la lucha armada callejera, desconociendo todas las instituciones y tratando realmente de desestabilizar el país por todos los medios. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas, porque este proceso constituyente realmente va para adelante. Cometerá la oposición el error de 2005 cuando se negaron a participar en el proceso electoral a la asamblea nacional, dejarán de participar en este proceso y dejarán el camino libre al chavismo. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Realmente tendrán inteligencia política en la oposición? Bueno, vamos a conversar sobre procesos constituyentes sobre Venezuela y también después haremos una comparativa con otros intentos de proceso constituyente, por ejemplo, en Colombia. Lázaro Ramás, buenas noches. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros y nuestra gratitud siempre por estar ahí. Mira, esto es un momento decisivo en la historia de la República Bolivariana de Venezuela y es un momento, digamos, culminante de todo un proceso político de transformación profunda de todas las estructuras neocolonialistas o neocoloniales, mejor dicho, que están presentes, desgraciadamente hay que decirlo así, en ese hermano país. Se ha llamado en incontables ocasiones al diálogo a la oposición, esta oposición ultraderechista, neofascista y subordinada, sometida a los grandes intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Una derecha que rechace el diálogo, no le interesa dialogar con el gobierno constitucional, legítimo, democrático, que encabeza el presidente Nicolás Maduro. No le interesa porque sus objetivos son otros y sus objetivos son los objetivos de Washington, hay que decirlo así, y llega el momento de tomar una medida trascendental como es activar el artículo 349, 349 de la Constitución venezolana. Lamentablemente no hemos traído el periódico, sobre todo el titular del Mundo, es muy ilustrativo, cómo refleja este hecho constitucional del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Es decir, que la oposición se niega al diálogo, un diálogo dentro del... incluso con varios actores que están llamando a ese diálogo necesario para resolver la grave situación de crisis, en verdad, casi a todos los niveles, está contaminado todo. ¿Por qué? Porque la derecha y la oligarquía, no solo venezolana, también en conexión con la derecha internacional y actores internacionales, siempre bajo el paraguas, bajo la dirección de Estados Unidos, de Washington, del Departamento de Estado, incluso la CIA, pues se niega, lo que quieren es crear el escenario para que se produzca, o sea, el camino de un golpe de Estado o que se produzca una intervención extranjera. ¿De quién? De los Estados Unidos. ¿Y qué cosa es lo que se ha planteado? Bueno, al pueblo venezolano, al pueblo bolivariano, una nueva constitución, una nueva, una asamblea, perdón, una asamblea constituyente que le dé más, que fortalezca más aún la constitución venezolana y que se agregue, o se pudiéramos decir, algunos aspectos necesarios para conjurar la injerencia, los intentos de desestabilización, las amenazas de golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y a su vez, que sea la asamblea constituyente originaria la que definitivamente empodere a todos los sectores populares de la sociedad. O sea, a las mujeres, o sea, a los indígenas, a los obreros, o sea, trabajadores generales, a los campesinos, intelectuales, maestros. Es decir, una asamblea constituyente que se ha planteado, debe estar constituida por 500 constituyentes y tendría una amplia representación, la más amplia representación del pueblo y donde las fuerzas bolivarianas, chavistas, revolucionarias, tendrán un papel importantísimo, yo creo que un papel decisivo en la ulterior marcha revolucionaria de la revolución bolivariana y del gobierno. Es decir, darle el poder al pueblo, de forma que se conjuren todos los intentos de la oposición derechista, esta posición lacayuna de los intereses de Estados Unidos y que de una vez por todas la comunidad internacional, esa tan llevada, traída y manida comunidad internacional y los medios, la oligarquía empresarial, mediática, que está atacando a Venezuela, el gobierno bolivariano, pues se den cuenta que hay un pueblo chavista, revolucionario, patriótico que apoya firmemente el gobierno y que va a salir a defender la revolución bolivariana. Yo creo que aquí el presidente Nicolás Maduro ha dado una altura enorme de estadista al aplicar ya este artículo y bueno, se someterá a votación para su aprobación. Y veremos si realmente, bueno, como tú dices, el chavismo realmente tiene una hegemonía en esa constituyente si la derecha comete el error de no presentarse, de no participar. Entonces la hegemonía será absoluta. Una cosa que sorprende con esta crisis política social y sobre todo económica tan fuerte que tiene Venezuela ver las imágenes del primero de mayo en Caracas, lentísima gente movilizándose, gente que está pasando una situación complicada desde hace muchos años. Sabemos que hay una pérdida casi del 80% en los ingresos petroleros en los últimos años, más una guerra importante del empresariado. Ganar la paz, aislar a los violentos, un nuevo sistema económico post-petrolero con una economía diversificada. Todos estos aspectos quieren introducirse y blindarse en la constitución venezolana, que no va a ser una nueva, sino va a haber una reforma fuerte. Y constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones. Es decir, que el derecho a la vivienda, a la salud pública, a la educación, no pueda ser revertido por un golpe fascista o por una derecha en el poder. Proceso constituyente, Jorge, que también reclamáis de otra manera, en otro contexto geográfico, en otro contexto político y social, en Colombia. Buenas tardes, José. Nuevamente es un agrado poder estar aquí en el espacio de Cuba Información y también al compañero Lázaro por compartir este espacio. Yo creo que desde el punto de vista del sistema político, yo creo que eso va a nutrir mucho a Venezuela, porque el proceso constituyente en sí le da participación directa al ciudadano, que es el constituyente primario. Y no solamente creo que se necesitaba ese llamado a la convergencia de un proceso constituyente en Venezuela, sino que también los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, muchos de muchos países, por ejemplo en el caso de Colombia, hacen un llamado a que se pueda convocar un proceso constituyente. Por parte de los movimientos sociales y políticos colombianos, convocamos diversos procesos constituyentes, por ejemplo, el proceso constituyente minero energético, donde se debatían con la comunidad cuál era la implicación del impacto de las multinacionales en esas zonas rurales y urbanas también de Colombia. Y por otro lado, por ejemplo, el proceso constituyente del exilio, que comentábamos ya hace algunos días aquí en este espacio de Gui Información, que también en este caso el constituyente primario es el exiliado, que es perseguido y revictimizado por ese terrorismo de Estado. Y yo creo que eso fortalece mucho esa política emancipadora de los pueblos del sur, de que verdaderamente no estemos anclados a un sistema político que data del colonialismo y que data de la hegemonía política de la derecha y de las grandes potencias a nivel internacional. Yo creo que esto es un proceso de desarrollo endógeno de los pueblos del sur y que verdaderamente le estamos demostrando a los grandes poderes económicos internacionales que en realidad puede haber una ruptura hacia bien en poder constituir un nuevo sistema político. Y eso es lo que ha dado el ejemplo el presidente Maduro con la puesta en marcha de este artículo de la Constitución en convocar la Asamblea, el proceso constituyente en Venezuela. Yo creo que eso es muy meritorio y que, por ejemplo, muchos pueblos verdaderamente reclamamos hasta el día de hoy ese proceso constituyente. Todo esto se produce, por supuesto, en un charco de mentiras, los medios de comunicación escupiendo todos los días, yo diría que es puro terrorismo mediático, invención de actos de represión cuando muchas veces son asesinatos selectivos dentro de las filas de la propia oposición, cometidos por la propia oposición. Es el caso emblemático de un joven de clase media, opositor, Juan Pernalete, 20 años, que automáticamente fue asesinado en una marcha opositora en Altamira, es decir, en un barrio rico de Caracas, uno de los barrios más ricos, y se ha demostrado que fue asesinado. Además, hay imágenes grabadas por los propios manifestantes, colgadas en YouTube, en el que se ve exactamente el momento en el que es asesinado con un arma que se utiliza normalmente para acabar con la vida del ganado. Es decir, es un asesinato selectivo para luego echar la culpa a las fuerzas policiales. Entonces, curiosamente, los medios de comunicación y la derecha venezolana dijo que había fallecido por un bote de humo, es decir, por inhalación de un bote de humo. Y curiosamente se ven las imágenes el momento en que es ejecutado. Esto no es la primera vez que ocurre en Venezuela. Ocurrió durante el intento de golpe de Estado del 2002, y ahora han ocurrido diversos sucesos similares. Ese es el caso también de la muerte de Paulina Andreina, fallecida también por una bala disparada desde la azotea de una persona que era militante de 20 Venezuela, que es el partido de la ultraderecha de María Corina Machado. Y bueno, tantos otros muertos. Ha habido hasta 29 muertos en estos días, varios de ellos electrocutados en un acto realmente lamentable, pero muchos han sido hasta 15 por arma de fuego. Y bueno, seguiremos conversando, seguiremos hablando y siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela.